Ahí estaba yo, con el alma errante Y un sueño delante llevaba mi canción Le aullaba la luna cuando trajo la espuma Un ensueño de plata a la orilla me ató Era la noche eterna, cantaban las sirenas Bailaban pececitos a mi alrededor Me llamaron al vuelo las estrellas del cielo Y ahí me fui de paseo, escuchando su voz Ay, 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 ay Siempre te elegiría en esta y otras vidas Ay, 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 ay Siempre tendremos sueños y besos en la orilla No pude contenerme, la vi tan alegre Saltaba y solo a veces me daba su atención Mande de señuelo, un sapo mensajero Con un ramo de besos y mi corazón Yo iba a su encuentro en la luna de amamentos Cambiando la marea, un camino trazó Un sendero de sueños de mar a tus besos Se desvanece el tiempo y me desvanezco yo Ay, 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 ay En esta y otra vida Ay, 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 ay Siempre tendremos sueños y besos en la orilla Ay, 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 ay